Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de momentos de tecnología y en esta ocasión un tema muy relacionado a la tecnología en cuanto a la grabación de video y esos beneficios que hemos tenido gracias a que hoy día más que nunca la posibilidad de grabar en alta resolución y sobre todo la capacidad de grabar con unos altos capacidades, altas capacidades de rangos dinámicos y todas las características de los lentes nuevos pues hacen que esto sea algo cada vez más alcanzable a unos precios realmente cada vez más económicos, entonces por eso estamos haciendo este video, este video en el cual verás como vamos a instalar una cámara de auto con todos los accesorios que trae por defecto, en este caso nos vamos a centrar en la cámara C420 Dashcam Mini de la marca Ape Man, bueno este aparatico que no sabemos para qué va a funcionar, el adaptador de corriente que ya prácticamente todos los nuevos modelos traen el puerto USB incorporado ya que por supuesto ustedes van a necesitar este tipo de aditamentos, algo muy importante es que ya vienen con micro USB, antes solían venir con mini USB y esto hace que sea mucho más fácil también de conectarlas encima de nuestros escritorios para poder sacar información directamente de las cámaras, algo muy importante cuando vamos a adquirir una cámara de estas está en el soporte, este soporte entre más pequeño sea digamos esta superficie a grande por supuesto, pero entre más pequeño sea el brazo mucho mejor para evitar la vibración, vamos a hacer este tipo de montaje que vemos nosotros en el manual, es algo muy típico, esto es lo que más se utiliza y tengo el presentimiento que ahí es donde vamos a utilizar esta pastica como para poder meter el cable dentro de la empaquetadura del carro, vamos a utilizar esta sencilla y económica micro SD, no vamos a utilizar esta de 128 GB que ya he utilizado previamente en un modelo de Ape Man, como de pronto ustedes pueden ver en alguno de nuestros videos en la descripción, sino que vamos a utilizar esta de 32 GB que resulta justamente ser la recomendada por el fabricante y que sea clase 10, muy importante, por otro lado por experiencia propia yo no les recomiendo que utilicen tarjetas de memoria de muy alta capacidad debido a que muchos de los sistemas que están involucrados dentro o incorporados mejor en las cámaras no soportan en su sistema operativo algunas memorias tan grandes y por eso es que nos recomiendan este tipo de cosas, así es que vamos a tratar de evitar la 256 si ustedes la tienen y la van a usar, así como la de 128, si la tienen y la van a usar les recomiendo que primero prueben la cámara con las memorias recomendadas por el fabricante y ya después podremos hacer algún tipo de experimentos con otras memorias de manera que no vayamos a creer que es una cámara defectuosa la que nos han entregado y procedamos a devolverla sin necesidad alguna bien una vez insertamos la cámara de memoria dentro de la cámara prácticamente al conectarla estará lista para grabar es decir ustedes no necesitarán hacer absolutamente nada y esto lo hemos visto en varios modelos como ustedes ven son aproximadamente cinco segundos que toma emprender esta cámara y de una vez empezará a grabar todas eso sí casi como un estándar se ha vuelto que muestran el puntico rojo y los números en rojo corriendo sobre la pantalla en el momento en que comienzan a grabar y una de las cosas importantes en esto es no creer en el ángulo de visión que nos están diciendo aquí hemos hecho muchas pruebas de esto y en otro de nuestros vídeos de la wheel witness y de la rover hemos visto que estos ángulos de visión que nos argumentan acá una cosa es las especificaciones del lente y demás y los ángulos pero en la práctica como lo vemos acá nunca vamos a alcanzar los grados o el ángulo de visión que nos están manifestando los fabricantes a duras penas nos acercamos a 111 112 grados y esto es siendo un poquito digamos generosos con eso bien el setup es bastante 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 sencillo nosotros simplemente debemos parar siempre la grabación y esto es algo que ustedes van a ver en absolutamente todas las cámaras de automóvil en este caso por ejemplo vemos que la cámara resalta muchísimo más los contrastes que ve que la cámara que estamos utilizando para grabar este vídeo aquí el botón central de la parte superior actúa como menú normalmente todas las cámaras de auto tienen dos menús un menú de vídeos y un menú de configuración de la cámara aquí en este caso los tres botones superiores funcionan como el del centro de la manera de menú y los dos de los lados a manera de arriba y abajo y el de abajo el botón naranja funciona como un ok o un enter entonces digamos que va a ser muy fácil desplazarnos por el menú aquí vemos que él el loop de la cámara estamos en el menú de configuraciones de tres minutos es decir que cada tres minutos va a grabar un vídeo y va a generar un archivo de vídeo y es bastante interesante aquí la idea es que dejemos todo los valores de fábrica que los valores de fábrica vienen optimizados en todas las cámaras de manera que ustedes no tienen que hacer absolutamente nada y se comporta bastante bien en todas las condiciones bien sea nocturnas lluvia contraluz etcétera por otro lado otra recomendación muy importante cuando utilizamos este tipo de cámara es utilizar el formato que viene incorporado en el dispositivo es decir si algún momento si por alguna razón más adelante van a necesitar acondicionar una tarjeta micro sd para utilizar en el dispositivo es mejor utilizar este menú y que sea formateado directamente por la cámara también es muy importante aclarar que existen otros que este es un modelo bastante bastante básico de cámaras y que existen unos modelos más avanzados y que cuando estos tienen la posibilidad del gps el gps va a ser el que nos va a proveer en ese caso aquí la hora y fecha el cual es una herramienta bastante interesante ya que no tenemos que preocuparnos por si la cámara de nuestro vehículo nuestros vehículos o nuestra flota de transporte dependiendo de lo que nosotros vayamos a instalar tenga la cámara correcta entonces una ventaja adicional de aquellos modelos que tienen gps se auto apagará unos segundos después de desconectar la alimentación de cerrar el switch de accesorios del carro y demás así es que manos a la obra vamos a mirar primero que todo en qué lugar del carro es viable instalar la cámara hoy día por la inclinación de los vidrios de los carros es bastante fácil localizarla bien sea detrás del espejo como es mi favorito que es digamos que no obstruye el campo de visión predeterminado de el carro o justo delante nuestro si el objetivo es estar permanentemente monitoreando que está mostrando la cámara vamos a mostrar vamos a cambiar por ejemplo este adaptador de cigarrera para conectar aquí nuestra cámara vamos a hacer el recorrido por debajo de la gaveta o de la cuantera como la llamamos acá y vamos a pasarla por el lado lateral aquí de la puerta entre el torpedo del vehículo y la puerta y vamos a subir por el espacio que hay entre el vidrio y la tapicería del vehículo bien algo muy importante y por experiencia es utilizaremos amarres plásticos para evitar que este cable quede colgando en la parte donde el pasajero llevará a los pies y puede ocasionar que se enrede el cable o inclusive cortos circuitos que es lo que queremos evitar así es que utilizaremos estos amarres para evitar primero que el cable quede colgando y segundo para evitar que tengamos que meterlo en intersticios donde de pronto puedan haber piezas metálicas cortantes utilizamos entonces aquí nuestra pieza bastante bastante curiosa resultó porque muy útil resulta esta pieza que nos involucra en estos momentos apeman no la había visto en ninguno de otro de nuestros de los modelos que nosotros hemos instalado y podemos desviarnos bien sea por el lado del vidrio hasta donde nosotros la ponemos que sea en la parte derecha del espejo o en la parte izquierda donde finalmente yo creo que la vamos a colocar o nos podemos venir por los empaques que es mucho más fácil y la parte superior del vidrio y aquí una vez más esta pequeña herramienta resulta bastante útil así es que vamos a llevar el cable hasta la parte donde nosotros queremos poner nuestra cámara lo ideal es que siempre lo llevemos lo más escondido posible no tanto porque se vea bien sino porque es mucho más seguro que lo mantengamos siempre protegido y bien cuando ya hemos terminado de hacer nuestro cableado ubicamos el lugar donde vamos a colocar la cámara giramos la pasta que nos genera la succión sobre el vidrio, vidrio previamente limpiado muy limpio para que esta cámara no se nos vaya a caer pronto conectamos y estaremos listos simplemente para abrir el switch de accesorios de nuestro vehículo si el cable nos ha quedado muy largo normalmente podremos meterlo en los intersticios y no habrá problema o simplemente nos devolvemos y enrollamos en la parte inferior muy importante ajustar bien este pequeño tornillo de la parte derecha del soporte ya que un golpe inesperado puede hacer que la cámara quede mirando hacia arriba y justamente lo que la cámara necesita es siempre mirar lo que ha pasado o lo que está digamos en el objetivo central aquí en este caso nos hemos devuelto con el cable y enrollamos un poco ese exceso que podemos nosotros tener y aquí nos ha quedado de nuevo disponible este pequeño puerto USB para accesorios y eso es todo, aquí vemos que cada 3 minutos, cuando llega a los 3 minutos vuelve a ceros y vuelve a generar un archivo de video como vamos a ver en nuestro próximo video de evaluación de esta cámara una vez hemos logrado nosotros poner nuestra cámara, pues manos a la obra vamos a mirar aquí corticos videos de los cuales vamos a evaluar en otro video un poco más extenso y más dedicado a la calidad de esta cámara la cual queremos que ustedes sientan que van a tener una ayuda a la hora de escoger este tipo de cámaras así es que aquí vemos unas condiciones típicas de esta cámara particularmente pero la guía que queríamos hacer para ustedes era más orientada hacia cómo podemos instalarla y ver lo sencillo que resulta y que no necesita gran ciencia ni necesitamos contratar un técnico para que nos haga la instalación de la cámara lo podemos hacer nosotros mismos y bueno, miren, este tipo de cosas son las que nosotros podemos captar en nuestra cámara y si todos tenemos cámaras instaladas en nuestros vehículos quiere decir que nos estamos protegiendo los unos a los otros y estamos captando lo que le está sucediendo al vehículo del frente y seamos sinceros, en algunos países pues esto suele ser mucho más común de lo que nosotros pensamos amigos, muchísimas gracias por haber visto este video esperamos que les haya servido, que les haya gustado, que les sea de utilidad que es lo más importante, compartan su conocimiento para eso existe este canal y nos vemos en nuestra próxima edición de Momentos de Tecnología no olviden suscribirse, hasta la próxima no olviden suscribirse, hasta la próxima no olviden suscribirse, hasta la próxima